No he hecho una alineación de jugador en mi vida, no he recomendado en mi vida a un entrenador que ponga un jugador a otro, me parece una falta de respeto y de profesionalidad increíble, ni yo ni ningún compañero lo hemos hecho de los que yo he tenido y lo que pasa que bueno había que atacar y el G4, es cierto que Serra Ferrer le da mucha importancia a los capitanes, es cierto, los capitanes no dejan de ser el referente de la plantilla, un poco los que tienen que hacer el consenso, gente de más peso como es lógico, pero nada más allá de lo que entendía Serra Ferrer como lógico, en ningún caso utilicé esa circunstancia para ni opinar a favor ni en contra de ningún jugador, es más jugaba cuando me lo merecía, cuando no, no jugaba, pues como el resto de compañeros, pero sí recuerdo con especial animadversión hacia el G4 porque encima las cosas iban mal y nos teníamos que comer nosotros los embolados. sin compor... y y y y y y y y y